Si ustedes saben que hoy es primero el mes rosa y también hoy puntualmente el Día Internacional de Lucha con el Cáncer de Mama. A partir de esto hay actividades durante todo el mes en la provincia de Mendoza. Pero nos quedamos esta vez con Karina Zanetti, quien es presidenta de Hadas de la Asociación de Ayuda a la Ciudad a la Salud. Porque ella y un grupo trabaja con aquellas mujeres que son vulnerables, que no tienen ningún tipo de obra social y que les cuesta llegar a un centro de salud. Así que a partir de eso la conexión y a partir de eso un evento que van a realizar, la importancia del autotest y los controles también semestrales o anuales, depende. ¿Cómo está Karina? Hola Marcela, ¿cómo estás? Exactamente como vos decís, la importancia de nuestro evento, les cuento, se llama Tócate para que no te toque. Esto hace alusión a la importancia del autocontrol, pero también somos totalmente conscientes que en la actualidad se ha descubierto que hay patologías mamarias que no se descubren a la palpación. Entonces la importancia de realizarse estudios mamográficos anuales para prevenir el cáncer, hoy justo en el Día de la Concientización de la Prevención del Cáncer de Mama. Nosotros desde hace cuatro años captamos a estas mujeres que vos contabas que no tienen la posibilidad de acceder a un mamógrafo, ya sea porque viven en zonas muy lejanas o por falta de recursos. Las llevamos, una vez por mes llevamos aproximadamente 10 mujeres a algún centro, ya sea público o privado, a realizarse este estudio. Las personas que se quieran contactar con ustedes porque no tienen obra social y porque necesitan hacer estos controles, ¿les podés hablar a ellas hablando de cuál es la importancia de estos controles y cómo tienen que hacer para contactarse? Bueno, lo que yo diría es que se sabe que el cáncer de mama es curable, tomado a tiempo, entonces tomar conciencia de la importancia de los controles anuales. En caso de que no tengan acceso a un mamógrafo o a realizarse una mamografía, ADAS trabaja en el departamento de Luján, entonces contactar con el centro de salud más cercano y anotarse. Una vez ahí nosotros nos vamos a poner en contacto con ellas para llevarlas a realizarse la mamografía. Había sido una tarea, les quiero contar, muy saludable porque las acercan directamente a los centros. Síntesis de cuándo va a ser el evento, hora y lugar. Bueno, el evento es este sábado 22 de octubre en el Parque Ferry de Luján de Cuyo, en la calle Escuénaga, de 15 a 19. Van a haber muchísimas actividades caminata, algunas actividades deportivas como aerobox, ritmos latinos, yoga. También va a haber una médica especialista hablando de esta importancia de la prevención y muchísimos sorteos. Así es que, bueno, las esperamos a todas a participar. Bien, muchas gracias. A vos, gracias.